Bueno, acá estamos. Bueno, buenas tardes. Un gusto poder encontrarnos hoy. En primer lugar, felicitar a la Secretaría Académica de la Federación Universitaria de Córdoba, que es el gremio que representa a los más de 120.000 estudiantes del UNICEF. Mi nombre es Rocío Chinelato, en este momento soy presidenta de la Federación. Y bueno, agradecerle al profe y también felicitar el trabajo, no solamente esta actividad en particular, sino que viene haciendo Jessica, Romy, Belén y todo el equipo de la Secretaría Académica, no solamente en esta oportunidad, sino a lo largo de todo el año. Así que muchísimas gracias y esperemos que podamos aprovechar esta linda instancia de aprendizaje. Bueno, muchas gracias, Rochi. Ahí está. Romy, ahí te vemos. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Romina Auce, representante junto con Melena Aguirre, que también está presente. Somos representantes de la Secretaría Académica de la Federación Universitaria de Córdoba. Y bueno, desde la Secretaría apuntamos a ofrecerles este tipo de actividades. Por eso es que hoy les acercamos esta conferencia. Nosotros entendemos que hay muchos desafíos por afrontar en el área de la educación, que además son varios los temas que no están resueltos y bueno, hoy nos toman por sorpresa. Por eso es que, para tener un poco de conocimientos y poder adecuarnos al inicio del curso virtual, hoy contamos con la presencia del máster Adrián Moneta Pizarro, quien es especialista en entornos virtuales de aprendizaje del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de los Estados Iberoamericanos. También licenciado en Economía y Magíster en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Asimismo, es profesor y capacitador docente en Educación a Distancia y Tecnología Educativa en la Facultad de Ciencias de la Administración del Instituto Universitario Académico, en el cual ha sido vicedecano y secretario académico, donde también dirigió el Departamento de Educación a Distancia. Tiene numerosas publicaciones y participa activamente en congresos y eventos académicos sobre Educación a Distancia, Estadística y Economía. Se define como economista de profesión, pero pedagogo y amante de la educación a distancia y de la educación virtual de corazón. Bueno, dicho esto, le doy la palabra al profesor. Muchas gracias, chicas, por esta oportunidad de conectarme con los estudiantes universitarios de todo Córdoba, ¿no es cierto? No solamente de nuestra universidad, sino por lo que me comentaba Jessica, de otras universidades también, ¿sí? Me parece que es una muy buena idea esta de haber programado y fomentado esta reunión en este tiempo que nos toca vivir tan especial en este momento, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes me ven bien entonces, y me escuchan bien, voy a comenzar con la presentación, ¿sí? Les diría también que, o les recuerdo lo que les comentó Jessica hace un ratito, por las dudas para los que llegaron recién, que fui dando algunos permisos, y es que tratemos de mantener el resto, los micrófonos silenciados, y después cuando termine la conferencia, sí, voy a dar la oportunidad para que me hagan preguntas, ¿sí? Para que hagamos, o tengamos un intercambio, ¿sí? Ahí vamos habilitando los micrófonos a medida que necesiten hacerme alguna consulta, para lo cual también les voy a pedir que usemos el chat en esa oportunidad, ¿sí? Vieron que tenemos ahí a la derecha un ícono con la posibilidad de escribir texto, ¿no? ¿Sí? Y chatear entre nosotros. Así que cuando llegue la parte final de las preguntas, los que me quieran hacer esas preguntas me escriben allí, y yo les voy dando la palabra, activa en su micrófono, y vamos participando todos, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, voy a compartir con ustedes entonces la pantalla de la presentación que va a acompañar lo que voy a exponer, ¿de acuerdo? Tarda un ratito, no se preocupen, enseguida lo van a ver. Si alguien no lo viera, esperen unos segunditos que ya van a ver que aparece enseguida, ¿sí? Y si siguen sin verlo, ahí sí. Preferiría que activen el micrófono excepcionalmente para esto, y me lo avisen con audio, porque ahora que tengo la presentación, ya es más difícil que esté atento al chat, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir un ratito para ver si los que no pudieron, pueden verlo ahora. Ahí vamos, ¿sí? Bueno, de nuevo bienvenidos a todos, ¿sí? La idea es entonces tocar hoy cuáles son los desafíos de estudiar a distancia, ¿no? En la virtualidad, en estos tiempos de coronavirus, parafraseando un poquito de Márquez, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a ver es en qué consiste la educación a distancia en entornos virtuales, ¿sí? Pero para eso es importante partir de la pregunta de cómo son las clases y la educación en condiciones normales, ¿sí? Fuera de este momento tan especial que estamos viviendo todos ahora, ¿no es cierto? Normalmente, ¿qué pasa? El profesor, ¿no? Llega a la clase, ¿sí? Acorda sus cosas, mientras el murmullo de los alumnos va disminuyendo paulatinamente, ¿sí? Luego pide silencio, saluda, a veces tiene que pedir silencio un par de veces más, ¿no es cierto? Y finalmente empieza a hablar, ¿no? Algunos docentes escriben en el pizarrón, intercalan bromas para hacer más amenas sus clases, tratan de hacer que los alumnos comprendan los temas, ¿no? Los mejores, ¿sí? Ofrecen ejemplos y distintos ángulos o puntos de vista de los temas que estamos viendo para que los alumnos los entiendan, ¿no? Para que todos entiendan. Una minoría suele proponer actividades de aprendizaje para hacer en la misma clase. Use diapositivas, en el mejor de los casos un PowerPoint, como este que estoy usando yo ahora, ¿no? Y al terminar la clase se despide y en ocasiones puede dejar consignas o indicaciones para otras clases. ¿Qué pasa con los alumnos, mientras tanto? Los alumnos, por su parte, durante la clase, en general atienden y escuchan al docente, toman apuntes, no todos, ¿no es cierto? En general. Luego para los parciales y los exámenes finales se preparan solos o en pequeños grupos, leyendo los apuntes, en el mejor de los casos los libros, ¿sí? Tratando de retener los temas y los mejores tratando también de comprenderlos, ¿no? Y así más o menos se repite este proceso con cada una de las materias de cada carrera universitaria, ¿sí? Este modelo expositivo, memorístico, es en general el que predomina en las universidades, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿sí? Por supuesto que esta forma de enseñar y aprender recibe muchísimas críticas, ¿no? Especialmente de los especialistas en educación, los pedagogos, ¿sí? Y dicen ellos que este modelo ya está agotado. Sin embargo, también tenemos que reconocer que el sistema funciona, ¿sí? Al menos en lo formal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este sistema cada uno sabe cuál es su rol, ¿sí? Y el sistema se reproduce una y otra vez. Los docentes aprenden a ser docentes viendo cómo reciben las clases, ¿sí? Los alumnos replican lo que vienen haciendo con este modelo desde el primario, ¿no? Y así funciona lo que en general en ciencias de la educación se llama la modalidad presencial, ¿sí? La presencialidad, ¿sí? Sin embargo, desde marzo, en nuestro caso, en otros países mucho antes, ¿no? Que esta supuesta estabilidad ha sido seriamente alterada, ¿sí? Y todos nos hemos visto de golpe por la pandemia esta del coronavirus obligados a buscar otra forma, ¿no? De enseñar, otra forma de aprender. Y recurrimos entonces a la virtualidad. A la educación a distancia de los tiempos modernos. Y de golpe tenemos que adaptarnos a esta otra modalidad que nos plantea serios desafíos, ¿no? No solo a los docentes, sino también a los estudiantes, a ustedes, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos? Si hay desafíos, también seguro que hay oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son estas oportunidades? Bueno, para responder a estas preguntas es muy importante conocer primero qué es la educación a distancia. Y saber que no es una modalidad nueva, ¿sí? Que no apareció ahora por el coronavirus, ¿sí? Sino que viene empujando y provocando cambios desde hace mucho tiempo, ¿sí? Profundos cambios en la educación y en la misma presencialidad, ¿sí? Vamos a ver que en general los pedagogos hablan ahora de lo que se llama la convergencia tecnológica, ¿sí? La convergencia de las modalidades. Se espera que en algún momento ya no se hable de modalidad presencial por un lado, de modalidad virtual o de educación a distancia por otro, sino de educación mediada por tecnología. Que sea una sola modalidad, ¿sí? Pero bueno, esto del coronavirus es como que trajo todo eso de golpe, ¿sí? Vamos a ver entonces en primer lugar cuáles son las características de la educación a distancia y en particular la educación virtual, ¿sí? Dejo de compartir un ratito la pantalla, así podemos recibir a los que están llegando, ¿sí? Denme un segundito que les doy permiso. Mientras comparto pantalla no me deja recibirlos. Ya estamos llegando a 34 participantes. Muy bien, ¿no? Bueno, ahí creo que ya se sumaron bastante, ¿sí? Ahí continuamos entonces con la presentación. Cualquier cosa mientras estoy con la presentación, ¿sí? Si tienen algún problema ustedes con la pantalla, ¿sí? ¿Sí? Bien. Entonces, les decía que vamos a ver en qué consiste y cuáles son las características principales de la educación a distancia, ¿sí? Esta modalidad tiene su origen en el siglo pasado. Me parece mentira que ahora hablemos del siglo pasado cuando no pasó tanto, ¿no? Estoy hablando del siglo XX, ¿sí? Comenzó en particular a desarrollarse más fuerte a partir de la década del 50, ¿sí? Con la aparición de dos universidades que fueron pioneras a nivel mundial y que fueron la Open University en Inglaterra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es más conocida como la UNED, ¿sí? En España. Estas dos universidades crearon los primeros modelos de educación a distancia, de educación superior a distancia, ¿sí? Modelos que igual luego fueron adoptados por muchas otras universidades por todo el globo, ¿sí? En Argentina, la primera de estas universidades en conseguir un título de grado con validez oficialmente reconocido fue una universidad de aquí, de Córdoba, ¿sí? En el año 1987, que fue el Instituto Universitario Aeronáutico, yo también soy profe allí, ¿sí? También conocido como el UBA, o la Universidad de la Fuerza Aérea, que es la que está camino, vieron allá a Carlos Paz, ¿sí? En la Ruta 20. Y que desde hace años pertenece también a lo que ahora se llama la Universidad de la Defensa Nacional, desde el año 2015. También en Argentina fue pionera la Universidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Al poquito tiempo, creo que en el año 90, ellos también consiguieron ya su primer título de grado de validez oficial, reconocido por el Ministerio de Educación. Pero pronto se fueron sumando muchas otras universidades, no solo las públicas, las nacionales, sino también privadas. Las privadas, aquí en Córdoba, empezaron a funcionar las privadas que hoy son más conocidas a nivel nacional, que son la Blas Pascal y la siglo XXI, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia entre la educación a distancia y la educación presencial, no? Que en la educación a distancia los profesores ya no dan clase de la manera tradicional, ¿sí? Y que los estudiantes y los docentes ya no se encuentran en el mismo tiempo y lugar, ¿sí? En la modalidad a distancia cobran mucha más importancia los materiales didácticos, ¿sí? El modelo no está centrado en las clases, ¿no? Sino en los materiales. En las primeras generaciones de la educación a distancia, el soporte principal era el material de tipo impreso, ¿sí? La educación a distancia era conocida como la educación por correspondencia, ¿no? Actualmente, ya con el avance de la tecnología educativa, el soporte principal son los materiales digitales, ¿no? Los materiales multimedia. Y el principal medio es internet, ¿no? Ya no es el correo postal, ¿no es cierto? Ahora hablamos de e-learning, ¿no? De educación virtual, ¿sí? Para esto, los profesores tienen que desdoblar su rol, ¿sí? En dos, por un lado se transforman en contenidistas, esto significa en productores de materiales didácticos de todo tipo, ¿sí? De muchos tipos, ¿no? Por otra parte, los profesores también son tutores, ¿sí? Esto es orientadores, guías de los alumnos, ¿sí? Los ayudan a comprender los materiales didácticos a través de diversos medios. Estos son videoconferencias, como la que estamos haciendo nosotros, ¿no? Foros, chats, correos electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces el rol del profesor, les decía, se desdobla, ¿sí? Por un lado está el que transmite la información, el que da la clase, pero ahora mediadas por tecnologías, ¿no? Esas tecnologías pueden ser desde libros de texto, cassettes, CDs, videos, según la época, ¿no? Y por otro lado está el que ayuda a los estudiantes a superar sus dificultades, a evitar su aprendizaje en solitario. En la modalidad presencial, todo esto ocurre al mismo tiempo, ¿sí? En la clase tradicional, en donde los materiales didácticos son algo auxiliar, algo complementario, ¿no? Los profesores muchas veces tratamos, insistimos en que, lo más importante, ¿no? Pero no nos engañemos, ¿no? La realidad, ¿cuál es? Que en el modelo presencial, lo primero para los alumnos, para ustedes, son las clases, ¿sí? En cambio, la educación a distancia, esto es distinto, ¿sí? Los materiales didácticos cobran una relevancia fundamental, ¿sí? Igual que el medio donde se alojan estos materiales, ¿no? Actualmente las llamadas aulas virtuales, ¿no? El nombre más técnico es entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Que se transforman entonces en el principal espacio de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Las aulas y los salones de clases son reemplazados por estas plataformas, ¿no? De aulas virtuales, ¿sí? Que son los llamados también Learning Management System, los LMS, Como, por ejemplo, la mayoría de las universidades nacionales, Moodle, ¿sí? En estos modelos de educación virtual más avanzados, Se incorporan también las redes sociales, Y se habla del concepto de aula extendida, ¿qué es esto? La educación no solamente la llevamos a cabo dentro de este entorno virtual institucional Que nos da la facultad o la universidad, ¿sí? Sino más allá de sus límites, en toda Internet, ¿no? También se habla ahora de entornos personales de aprendizaje, ¿sí? En donde cada uno de ustedes, cada alumno, diseña su mejor, ¿cómo llamarlo? Su mejor ecosistema de aprendizaje, formado por distintas fuentes, distintos recursos de la web, Ya sean los institucionales, los que ofrece la universidad, como extrainstitucionales, ¿no? En el mejor de los casos, con ayuda de los docentes más avanzados, Estos que en educación a distancia nos encanta llamar, ¿saben cómo? Los llaneros solitarios de la educación a distancia. ¿Quiénes son estos llaneros solitarios? Son los docentes que se adelantan a su tiempo, Que innovan en el uso de las tecnologías educativas, Y que invitan a sus alumnos a pasar las fronteras de los medios tradicionales, ¿sí? Por supuesto que para que todo esto sea posible, en la educación a distancia, Entran en escena nuevos actores, ¿sí? Que acompañan a los docentes. Son los revisores y los editores de materiales didácticos. Los programadores, los informáticos, los diseñadores gráficos, Los webmaster o administradores de las plataformas virtuales. Pero no solamente cambia el rol de los alumnos, de los docentes, ¿no? Pero también cambia el rol de los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es este rol de los estudiantes en la educación a distancia, Y en particular en la educación virtual, ¿sí? En la educación a distancia es mucho más importante el alumno que el docente. Se habla de aprendizaje centrado en el alumno. Se exige al alumno un aprendizaje activo. Que sea protagonista significa eso. El profesor ya no es la única fuente de conocimiento. También los alumnos participan de la generación del conocimiento, ¿a qué me refiero? A que toda vez que interactúan, ¿no? En los medios virtuales, ayudándose entre sí, De una manera casi ilimitada, gracias a la tecnología actual, ¿no? Permiten generar nuevo conocimiento, ¿sí? En este modelo, la didáctica, ¿no? La forma en que enseñamos, la forma en que aprendemos, No está basada en la enseñanza expositiva, ¿no? Del docente, sino en el aprendizaje del alumno, A través de la realización de actividades, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? La educación no es unidireccional, sino bidireccional, Y es muy práctica. Hacen falta que los alumnos hagan actividades, ¿sí? Es un aprendizaje activo. Se fomenta mucho la autonomía, o independencia, ¿sí? Del estudiante, ¿no? Como al mismo tiempo el aprendizaje colaborativo, El aprendizaje basado en el trabajo grupal. ¿Qué quiero decir con esto? Aprendizaje autónomo no significa solo, ¿sí? Aprendizaje individual, ¿sí? Ya vamos a dar una definición mucho más correcta De aprendizaje autónomo, ¿sí? Y hay que combinarlo con este llamado aprendizaje colaborativo, ¿sí? Veamos con más detalle estas estrategias, entonces, de aprendizaje Que en esta modalidad de la educación virtual Son mucho más fundamentales que en la educación presencial, ¿sí? Dejo compartir unos segundos Para recibir a algunos otros alumnos que ahí me están pidiendo entrar Y continuamos enseñando A algunos que están llegando un poquito más tarde, ¿sí? Los vamos a recibir A ellas se han unido varios, ¿sí? Bien, vuelvo a compartir, como les decía, pantalla con ustedes Bien, aquí nos habíamos quedado en el rol de los estudiantes, ¿sí? Decía que vamos a entrar entonces en más detalle A ver ahora en qué consisten el aprendizaje autónomo O el aprendizaje autorregulado, ¿sí? Y después el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Y dar algunas reglas, algunos tips Para poder llevar a cabo mejor estas estrategias, ¿sí? Comencemos por el aprendizaje autónomo o autorregulado, ¿sí? Este tipo de aprendizaje en realidad es una vida, ¿sí? Es la capacidad que tiene el alumno De controlar su propio proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y acá vienen estas tres cosas básicas que esto significa En primer lugar, que el estudiante tiene que planificar, ¿sí? En segundo, que el estudiante tiene que ser consciente Y adoptar estrategias de aprendizaje Y en tercer lugar, que el estudiante Capaz de reflexionar sobre su aprendizaje, ¿sí? La primera de estas características Tiene que planificar, ¿sí? Que no puede tomar una actitud pasiva Una actitud automática Tiene que tomar decisiones, ¿sí? Tiene que planificar sus actividades, ¿no? Y además tiene que controlar la ejecución de esas actividades El docente va a intentar guiarlo, ¿no? Va a intentar ayudarlo, ¿sí? Marcándole un ritmo, ¿no? Esto es muy común verlo en las aulas virtuales Ahora que ya la mayoría está cursando de esta manera, ¿no? A través de los llamados cronogramas de cursado, ¿no? En las aulas virtuales, ¿sí? Que hay que entrar en una distribución, ¿sí? De los tiempos De temas del programa de cada materia, ¿no? Para los docentes, ¿sí? Son un conjunto de fechas Y de plazos que hay que cumplir, ¿no? Entre esta fecha Y dentro de esos plazos Es el alumno Debe tener capacidad Para organizar sus tiempos Distribuir sus horas del día Y de cada semana, ¿no? Entre, por un lado Las horas dedicadas al estudio De los contenidos teóricos Las dedicadas a la realización De las actividades prácticas, ¿no? Y las dedicadas también a otras actividades Tales como las obligaciones laborales Las familiares Y obviamente también el ocio, ¿no? Y el entretenimiento, ¿sí? Esta organización del tiempo Es fundamental Para una educación a distancia exitosa Para una educación a distancia de calidad, ¿sí? Ya no tenemos las clases presenciales Con sus días y horarios fijos, ¿no? Que quieran o no Nos van marcando el ritmo, ¿sí? No tener estos horarios rígidos De las clases Y tener la posibilidad De elegir uno Cuando dedicarse A ver las clases virtuales Cuando dedicarse a estudiar, ¿sí? A participar en los foros, ¿no? Es una flexibilidad Es maravillosa, ¿no? Y es una de las principales ventajas De la educación a distancia, ¿no? Pero también es un arma de doble filo, ¿no? Porque en los estudiantes menos disciplinados Suelen producir un relajamiento, ¿sí? Una postergación del estudio, ¿sí? Ir dejando para después El aprendizaje Tentado por otra fuente De entretenimiento Que tenemos también disponible Por medios virtuales, ¿no? Y esto es fatal, ¿sí? Puesto que la educación a distancia Es cierto, ¿no? Es la más flexible De las modalidades, ¿no? Sobre todo en cuanto al manejo De los tiempos, ¿sí? Pero no deja de ser La educación, ¿no? Y la educación es un proceso Técnico, ¿sí? Que requiere Requiere esfuerzo Requiere tiempo, ¿sí? Requiere dedicación, ¿no? La flexibilidad de la educación a distancia No exime de todo esto, ¿sí? Por lo tanto es imperioso Tener esto presente Desde el inicio De un proceso de educación a distancia Y planificar los tiempos, ¿sí? Organizarse, ¿no? Lo mejor es armar una agenda Una agenda semanal, ¿sí? En donde determinemos bien En qué días En qué horarios Leeremos los materiales Y los libros de texto, ¿sí? En qué horarios y días Veremos las clases virtuales, ¿sí? Realizaremos las actividades prácticas Que nos propongan los docentes Participaremos de los foros De los blogs De las redes sociales Que nos inviten a participar También mantener un control De todo esto, ¿sí? Es decir, revisar todos los días Esta agenda Al principio y al final De cada uno de los días Y si algo No se pudo cumplir Reprogramar Esas actividades La segunda característica Que habíamos visto De este aprendizaje Tipo autorregulado O autónomo, ¿sí? Era que el alumno Tenía que conocer Las posibles estrategias De aprendizaje Y saber cómo y cuándo Emplearlas, ¿sí? Hay muchas estrategias De aprendizaje Y formas Sobre todo De clasificarlas, ¿sí? Uno de los listados Más conocidos Y sencillos De comprender, ¿sí? Son las llamadas Estrategias centrales Que dieron dos pedagogos Que son británicos Y que se llaman Irene Gaskins Y Thorne Elliot Son estrategias Que exigen Del alumno Un compromiso ¿sí? Activo Para dar sentido Para dominar La comprensión Y para recordar Los conceptos Estos autores Las presentan En forma secuencial Por eso aquí Yo les he puesto Números ¿sí? La primera de ellas ¿Cuál es? Explorar Los materiales Previamente ¿sí? Es decir Con anticipación Lo primero Que hay que hacer ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Leyendo los títulos Y los subtítulos ¿sí? Las imágenes Las figuras Los gráficos ¿no? De cada material Que nos propongan Los docentes ¿sí? De esos materiales Didácticos ¿no? Sean guías de estudio Sean libros ¿sí? Con la idea De hacerse Un esquema Mental De los contenidos Un esquema En nuestra cabeza ¿no? Nuestra mente De los contenidos ¿no? Como un índice mental ¿sí? Lo segundo Es comparar Con los conocimientos Previos ¿Qué significa esto? Tratar de conectar Con lo que ya sabemos ¿sí? Tratar de relacionar Estos temas Del esquema mental Que recién En la etapa anterior Tratamos de explorar ¿sí? Con nuestros conocimientos Anteriores ¿no? Vistos en otras materias Por ejemplo ¿sí? Buscando ¿Qué cosas? Buscando Similitudes Y diferencias Entre lo que ya sabemos Y esto nuevo Que nos presenta ¿sí? Lo tercero Es formular objetivos O pueden ser preguntas También ¿sí? Sobre los temas Desconocidos O poco relacionados Con los conocimientos Previos ¿sí? Con lo que ya sabemos ¿no? Cuyas respuestas Hay que ir Tratando de encontrar Luego ¿no? A medida que vamos Avanzando en la lectura A medida que vamos Avanzando en el estudio ¿sí? Es muy importante Escribir Estas preguntas Y las respuestas Que vamos logrando También ellas Escribirlas La escritura No saben Es una de las mejores Formas de Retener De aprender ¿sí? De relacionar También conceptos ¿sí? Es muy importante ¿sí? La quinta etapa Sería O la quinta acción Sería Seleccionar Y resaltar Las ideas Más importantes ¿sí? De cada tema ¿no? Y tratar de expresarlas Con palabras De uno mismo Con las palabras Propias ¿sí? Escribir eso También ¿sí? En sexto lugar Elaborar Ejemplos Contraejemplos Analogías O comparaciones ¿sí? De estas ideas Principales Que anotamos antes Tratando de visualizar Situaciones similares Parecidas O advirtiendo En cuáles Tendrían un sentido Diferente ¿sí? En séptimo lugar Ahí paso a las otras ¿sí? Evaluar Las afirmaciones Evaluar las afirmaciones De los docentes ¿sí? Lo que dicen los docentes ¿sí? En los textos En las clases virtuales ¿sí? En lo que sea ¿sí? También de los autores De los materiales didácticos O los libros A veces no son Los mismos docentes Por esto Que les comentaba Del rol desdoblado Que hay en la educación En la estancia ¿no? No siempre son Los que Escribieron el material Los mismos Que nos están dando Las clases ¿sí? Yo les decía Evaluar Todas las afirmaciones Que hacen los docentes ¿sí? ¿Cómo? Revisando Si esas afirmaciones Se apoyan En evidencias ¿no? Pensando de manera Crítica Sobre estas afirmaciones Cuestionando Esas afirmaciones Cuestionando A los docentes ¿sí? Por esto que les decía También de que En la educación En la instancia Ya no hay dos niveles ¿no? El docente No considera Que lo sabe todo El docente Sigue aprendiendo ¿sí? Hago un paréntesis Eso fue lo que a mí Me enamoró de la educación Por eso quise ser docente ¿sí? Porque siendo docente Uno no deja de aprender Nunca Aprende con los propios Alumnos ¿sí? Y a usted les va a pasar Lo mismo también En la vida profesional ¿no? El aprendizaje es continuo Para toda la vida ¿sí? Por eso las universidades También ofrecen luego Oportunidades para seguir Aprendiendo desde la universidad ¿no? Desde secretarías De extensión ¿sí? Desde secretarías De capacitación Etcétera ¿no? Volvamos nosotros ¿Cuál es la tarea Número 8 Digamos ¿no? Resumir en palabras propias Lo esencial De cada tema ¿sí? Evitando ideas repetitivas Que podríamos haber encontrado En esto que fuimos escribiendo ¿no? O superpuestas ¿sí? Agrupando Los conceptos similares ¿sí? La novena sería Monitorear Nuestro avance ¿sí? Nuestro avance ¿en qué? En el logro De esos objetivos Que nos habíamos propuesto Que debe ser Una de las primeras Estapas ¿sí? Los primeros pasos ¿no? Identificando Nuestros déficit En la comprensión De algunos temas ¿sí? Ampliando Esas preguntas Que habíamos hecho Inicialmente Las preguntas Que habíamos formulado ¿sí? O los objetivos Si los formularon De esa manera ¿sí? Y adoptando Y adoptando Una actitud Correctiva Si fuera necesario ¿sí? La décima Etapa Sería O acción Sería Identificar Relaciones De dos tipos Por un lado De orden Y jerarquía Entre estas ideas ¿sí? O conceptos Que fuimos Encontrando ¿sí? O sino también De manera secuencial O temporal ¿sí? En el tiempo ¿Cuáles son Primero? ¿Cuáles vienen Después? ¿Cuáles son Causas Y cuáles son Efectos ¿no? Entre estas ideas Y estos conceptos Que hemos identificado Como principales ¿sí? La Número once Tarea Sería Organizar Estas ideas Y relaciones Claves Como dibujando Dibujando ¿sí? Mapas Conceptuales ¿sí? Mapas Mentales ¿sí? Gráficos Esquemas Listas Cuadros Comparativos ¿sí? Lo más Más famoso Acá son Esto que les decía Al principio Los mapas Conceptuales Y los Mapas Mentales ¿no? Hay herramientas TICS ¿no? Tecnología de Información La Conjección Aplicaciones Que hoy son Muy sencillas Libres Gratuitas ¿no? Que sirven para Hacer de una Manera muy Sencilla Todo esto ¿no? Me quedo Ahora con Una gratuita Que es por ejemplo Cmap Tools ¿sí? Busquenla Después Googleenla C ¿no? Map Tools ¿no? Es fantástica ¿no? La diferencia Y mapa mental Es que En el mapa Conceptual O el mapa Conceptual Es mejor Cuando uno Tiene Conceptos En distintos Niveles Jerárquicos ¿sí? En cambio Los mapas Mentales Son más Apropiados Más adecuados Cuando uno Tiene una Idea central ¿sí? Y descubre Un montón De conceptos Claves Alrededor De esa Idea central Pero no Todos En el mismo Nivel Jerárquico Eso sería Un mapa Mental Usar Estos mapas Conceptuales Y estos Mapas Mentales Son Es recurrir A niveles Mentales De aprendizaje Superiores ¿sí? Cognitivos Superiores Muy importantes Para el aprendizaje La última La última Acción La 12 ¿no? En realidad La última Pero vuelve a empezar Todo ¿no? Es ampliar El estudio Revisando Nuestros apuntes ¿sí? Revisando Las tareas ¿sí? Haciendo Nuevas preguntas Y esquemas A partir De estos Apuntes Y de estas Tareas ¿sí? Repitiendo Las ideas Principales Respondiendo Esas nuevas Preguntas Que habíamos Formulado En todo Este proceso ¿sí? Desarrollar Instrumentos Mnemotécnicos ¿sí? La memoria No hay que dejarla De lado La memoria Para algunas cosas Es importante ¿sí? Pero no tiene que ser Lo único ¿sí? Pasemos entonces Dejo de compartir Un ratito Para recibir Un par de compañeros Más que están llegando ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿sí? ¿Alguna duda Hasta ahora? ¿Quieren Hacerme algún comentario? Ahí tengo Algunas cosas En el chat A ver Atendemos un ratito ¿sí? A ver Por ahora Creo que todo bien A mí se me compartió Perfecto la pantalla No sé El resto Aprovecha Algunos Si quiere hacer Algún comentario A ver Escuchamos ¿sí? ¿No? Bien En general Lo de la pantalla Acuérdense Yo le he de morar En algunos casos Por el ancho de banda De cada uno ¿sí? Unos segunditos más A veces Hasta que aparece bien La pantalla compartida Pero bueno Que yo además No paso rápido De diapositiva A diapositiva Porque estoy un poco Al tanto de eso ¿sí? Y entonces Les doy tiempo A que lleguese Con ese delay Digamos ¿no? Claro Ahí Matías Pregunta Si después podemos Pasar los 12 pasos Por correo Eso después Yo junto Los mails De cada uno Y les enviamos Lo que vos nos pongas A disposición De hecho Claro Yo les iba a comentar Que toda esta presentación Powerpoint Después la comparto Y es más Vamos a poder compartir Toda esta videoconferencia Porque la estamos grabando ¿Sí? La estamos grabando Sí Va a quedar para todos Después Los que quieran verla de nuevo Y los que no la hayan visto Y entonces Ustedes mismos La pueden compartir Con otros compañeros Y demás ¿Sí? No hay ningún problema ¿Sí? Bueno Perfecto Entonces ¿Les parece Seguimos? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo Jessica? Seguimos Dale Vale Ahí entonces Vuelvo a compartir Para ella ¿Sí? Bien Les decía Pasemos a la segunda característica Que tenía Este aprendizaje De tipo autónomo O autorregulado ¿Se acuerdan? Que había yo dicho Que era la capacidad Para reflexionar Sobre nuestro propio Aprendizaje ¿Sí? Esto es lo que se denomina Aprender a aprender ¿Sí? Esto es ser capaces De decidir Por nuestros propios medios Cuáles son las estrategias De aprendizaje Más adecuadas Para cada situación Particular ¿Sí? Es identificar Con qué estrategias Aprendemos mejor Y preguntarnos Cómo las podemos Hacer Mejor ¿Sí? Esto requiere Un cambio De actitud Hacia el aprendizaje ¿Sí? Es muy importante Crearse Una motivación Para la superación ¿Sí? Tratar de pensar En razones Que justifiquen La importancia De lo que estamos Aprendiendo ¿Sí? Si ya estamos Avanzados en la carrera A veces esto es más fácil En los primeros años ¿No? Si estamos avanzados En la carrera Tratar de recordar ¿Por qué elegimos Esta carrera? ¿Sí? ¿Por qué queríamos Estudiar esto? ¿Para qué Lo estamos haciendo? ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar La mejor De las motivaciones ¿Sí? Luego Habíamos dicho También ¿Sí? Que El segundo Conjunto De características Fundamentales Para la educación A distancia No era solamente Desarrollar Estas habilidades De aprendizaje Autónomo Autorregulado ¿Sí? Que requieren Una cuestión Más intrínseca Más interna De cada alumno Sino que también Era muy importante La interacción ¿No? Habíamos dicho El aprendizaje Colaborativo ¿Sí? ¿Y por qué Esto es tan importante? Miren En educación A distancia Está demostrado Que lo que más Contribuye A aplicar Buenos resultados Académicos Buen desempeño Académico De los alumnos Es La interacción De los alumnos Con los profesores Y entre Los propios Alumnos ¿Cómo es esto De entre los propios Alumnos? Sí Y vamos a ver Por qué ¿Sí? Seguramente Para muchos Docentes ¿No? La interacción Entre los alumnos En la propia clase Sea más bien Indeseable ¿No? Si hay algunos Docentes que no quieren Vieron Que entre los chicos Se hable en la clase Prefieren ellos Ser los únicos Que exponen ¿No? Por lo que Veremos a continuación No debería ser así ¿Sí? Y mucho menos Lo es en educación A distancia ¿No? Por supuesto que no estoy Promoviendo yo Armar un bullicio Tal que no se pueda Dar la clase ¿No? Me refiero a participación Responsable ¿No? Pero ahora lo vamos a ver ¿Sí? Para entender esto Es necesario Reconocer Que en todo ámbito educativo Que en todo ámbito educativo En cualquier modalidad En cualquier nivel De educación Hay diferentes Modelos De interacción Educativa Hay diferentes Modelos De interacción Social También ¿Sí? Y esos modelos Son estos tres Por un lado Por un lado El modelo Individualista ¿Sí? Por otro lado El modelo Competitivo Y por otro lado El modelo Cooperativo ¿Sí? ¿Cuáles son las diferencias? En los modelos De tipo individualista Los alumnos Trabajan En forma independiente ¿Sí? Cada uno Con sus propios objetivos ¿Sí? A su propio ritmo ¿Sí? Significa esto En su propio espacio ¿No? No hay interacción ¿Sí? Es un modelo Sin interacción ¿Sí? En los modelos De tipo competitivos ¿Sí? Tenemos aquellos Que estimulan La competencia Entre los estudiantes ¿Sí? Los que Los involucran A los alumnos En una lucha De ganadores Y de perdedores Para ver quién es el mejor ¿No? En este modelo Un estudiante Alcanza el objetivo Cuando los demás No lo consiguen ¿Sí? En cambio En el modelo Cooperativo También llamado Colaborativo ¿Sí? Se promueve Que los alumnos Trabajen Colaborativamente En pequeños grupos ¿Sí? De manera tal Que el éxito De cada uno De ellos Dependa del éxito De los demás Integrantes No al revés ¿Sí? Que el éxito De cada uno Dependa de los demás ¿Sí? Fíjense que no hablamos Del éxito del grupo ¿No? Del éxito personal Pero el éxito personal Tiene que ser dependiente Del éxito del éxito Del éxito de todo El grupo ¿Sí? ¿Qué dicen las investigaciones Sobre estos modelos De interacción educativa? Las investigaciones serias Las investigaciones Que hacen estadísticas Que buscan evidencias ¿Sí? Que contrastan Ponen a prueba Comparan estos modelos ¿Sí? Lo primero que dicen Es que Sin importar La edad La disciplina Es decir La materia ¿Sí? La naturaleza De los contenidos ¿No? Las situaciones Los modelos cooperativos Son superiores A los competitivos En cuanto al desempeño Académico Solo hay una excepción Y eso En los aprendizajes De tipo mecánico ¿Sí? Los aprendizajes Que requieren Una repetición mecánica ¿Sí? Ahí son mejores Los modelos De tipo competitivo Si las situaciones Competitivas ¿No? También las investigaciones Dicen Que son mejor Todavía Las situaciones Cooperativas Cuando son diseñadas En forma Intragrupo Es decir La cooperación Es dentro del grupo Pero Se combinan Con competencia Intergrupos Es decir Dentro del grupo Se fomenta que Los integrantes De cada grupo Colaboren entre ellos ¿Sí? Pero después Se los somete A una competencia Con otros grupos ¿Sí? Competimos entre grupos ¿No? Este es el mejor modelo ¿Sí? El que mejor Es calificaciones Resultados académicos Consigue los alumnos En la educación superior En las universidades ¿Sí? También muestran Las investigaciones Que las situaciones Cooperativas Son superiores A las individualistas En todos los casos ¿Sí? Sin excepciones En esto ¿Sí? Siempre son mejores Que el aprendizaje Individual Que el aprendizaje Independiente ¿Sí? También se observa Que dentro De las situaciones De las situaciones Cooperativas ¿Sí? Ahora enfocándonos En ellas En las colaborativas ¿No? Se observa Más progreso Cuando En el trabajo Este grupal Que se propone ¿Sí? Hay una confrontación De puntos de vista Moderadamente divergentes ¿Sí? Y que hay menos progreso O progreso Nulo ¿Sí? Sin progreso Cuando uno De los miembros Del grupo Impone Su punto de vista Al resto ¿Sí? Que se limita A seguirlo ¿Sí? Sin reflexionar Sin pensar Sin participar En definitiva ¿No? Lo adoptan Al punto de vista Del que se ha impuesto Sobre los demás ¿No? O cuando todos Los integrantes Tienen el mismo Punto de vista Y entonces No hay discusión No hay debate ¿Sí? No hay divergencia No se produce Lo que Los expertos En educación Llaman El conflicto Cognitivo ¿Sí? Que por supuesto No tiene que ser Un conflicto Que no llegue A tener solución ¿No? Tenemos que tratar De llegar a un consenso ¿No? Pero sin conflicto Cognitivo Sin encontrar Desacuerdos ¿Sí? No vamos a poder Construir nuevos Conocimientos ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué explicaciones Ofrecen Las investigaciones Estas mismas Que encontraron Pruebas de todo esto ¿Sí? Sobre este fenómeno ¿Sí? Bueno El origen De estas explicaciones ¿Sí? Se encuentran Uno de los autores Más reconocidos En la ciencia De la educación ¿Sí? Que es un psicólogo Ruso Que fue Lev Vygotsky ¿Sí? Que vivió Aquí como les he puesto En la diapositiva Entre los años 1896 Y 1934 ¿Sí? Para este ruso Que es un gran Un gran pedagogo ¿Sí? Las personas No aprenden Solas ¿Sí? Sino que lo hacen Con ayuda De los demás Es decir Mediante La interacción Social ¿Sí? El aprendizaje Es social ¿Sí? Sale de la comunicación ¿Sí? ¿Sí? Para explicar esto Vygotsky Plantea Por un lado Algo que él llama La ley De doble formación Y por otro lado El concepto De la zona De desarrollo Próximo ¿Sí? ¿Qué es esto? De acuerdo a la ley De doble formación Toda función Psicológica ¿No? Se desarrolla De afuera Hacia adentro ¿Qué significa esto? Que en una primera etapa Es mediante La interacción Con otras personas Con el afuera ¿Sí? Con lo externo Es interpersonal ¿Sí? Y en una segunda instancia Estas funciones psicológicas Se internalizan ¿Sí? Estas conductas Que hemos adquirido En la etapa anterior Se internalizan Se adquieren Para uno mismo ¿Sí? Es intrapersonal ¿Sí? Con un ejemplo Más sencillo Con palabras menos complicadas ¿No? Por ejemplo El lenguaje ¿No? El lenguaje Es aprender a hablar ¿Sí? Es una de las funciones Psicológicas Más básicas Y también De las más importantes ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Que nace de qué? Nace del contacto ¿Sí? Con nuestros padres Al principio ¿No? Cuando somos bebés ¿No? Y de la comunicación Con los demás A medida que vamos creciendo ¿No? Tiene un origen externo ¿Sí? Pero luego Cada individuo Puede desarrollar Internamente Su propio lenguaje Hasta podemos crear palabras ¿No? Los seres humanos Creamos palabras ¿No? Y es un proceso A veces interno ¿Sí? Individual ¿No? Lo mismo pasa Con el aprendizaje ¿Sí? Que consiste En una internalización Progresiva Gradual ¿No? De herramientas Que se inician En el exterior ¿Sí? Y que luego Uno va desarrollando Internamente ¿Sí? Para explicar Este proceso En particular ¿Sí? De la educación ¿No? Del aprendizaje ¿No? Vivos que recurre Entonces a este otro concepto Al de la zona De desarrollo Próximo ¿Qué es esto? Esta zona Es un área Una zona ¿No? Ubicada entre El nivel actual De conocimientos El nivel Nuestro ¿No? Actual de conocimientos Lo que sabemos hoy ¿Sí? Y el nivel potencial De lo que podríamos Llegar a conocer ¿Sí? De lo que podríamos Llegar a aprender ¿No? En educación Esto implica Que el alumno Tiene en un momento Determinado ¿No? Un cierto nivel De desarrollo real ¿Sí? Pero al mismo tiempo También hay otro nivel ¿Sí? De desarrollo potencial Al que vamos a poder llegar ¿Sí? ¿Cómo llegamos? Con la colaboración Del docente ¿Sí? Por supuesto En la educación formal ¿No? Pero también De otros compañeros Que pueden ser Más expertos O que están En otro nivel ¿Sí? En ese tema Que estamos tratando De aprender Esto explica Entonces Por qué En todo nivel Educativo Promovemos El aprendizaje En grupos ¿Sí? Y no En forma Individual ¿Sí? Desde el jardín Infantes Hasta la universidad ¿No? Organizamos a los alumnos En cursos ¿No? Que son grupos ¿Sí? En aulas ¿No? Que agrupan alumnos ¿Sí? Esto también sirve Para explicar Por qué Las situaciones Colaborativas Son superiores A las competitivas ¿No? Puesto que La cooperación ¿Sí? Obliga A que los estudiantes Hagamos qué cosa Cuando trabajamos En grupo Nos tengamos que organizar ¿Sí? Nos tengamos que comunicar La educación Es comunicación ¿Sí? Tengamos que recurrir A la argumentación ¿Sí? Tendremos que encontrar Cómo explicar Las cosas ¿Sí? Cómo explicitar Esas ideas ¿Sí? Dando paso En esa instancia A mecanismos Cognitivos ¿Sí? Que facilitan El aprendizaje De todos Los integrantes Del grupo Cuando uno trata De explicarle A otra persona Algo Es porque El que está tratando De explicar Lo tuvo que comprender Antes ¿Sí? Y para comprenderlo Tiene que aprender ¿No? Y en ese Proceso de explicárselo Al otro Hace que el otro También comprenda Y aprendemos juntos Porque incluso A veces sucede Cuando uno está Tratando de explicarle Algo a otra persona Se da cuenta Que por ahí Estaba cometiendo Un error ¿No? A los docentes Nos pasa todo el tiempo Eso ¿Sí? O a veces Los alumnos mismos ¿No? Nos hacen dar cuenta De esos errores Vieron que hay docentes Que se espantan Con eso ¿No? Los buenos docentes No Los buenos docentes Toman esos errores ¿Sí? Por eso les decía Que no se deja Aprender Nunca ¿Sí? En el aprendizaje Colaborativo El aprendizaje En grupo ¿Sí? Existe una Interdependencia ¿Sí? Entre los miembros Del grupo ¿Sí? Que los obliga A llevar adelante Diálogos ¿Sí? Negociaciones Que son las que dan Origen A la construcción De los conocimientos Por supuesto Por supuesto Que no todo Trabajo Que los docentes Propongan Realizar en grupo Tiene resultados Positivos ¿Sí? No por decir Bueno Hagan esta actividad Grupal Va a salir Algo bueno ¿Sí? Las investigaciones Serias También han demostrado Que es necesario Diseñar actividades Que cumplan Con una serie De condiciones Para un aprendizaje Colaborativo Eficaz ¿Sí? ¿Cuáles son Esas condiciones? ¿Sí? La primera De esas condiciones Es lo que se llama La responsabilidad Individual ¿Qué es esto? Que todos los miembros Del grupo ¿Sí? Del equipo ¿No? Tienen que ser Responsables De su desempeño Individual Dentro del grupo ¿Sí? Los docentes Promueven esto Calificando De manera Individual La participación De cada alumno Aunque la tarea Sea grupal ¿Sí? Los buenos docentes Los que han sido Capacitados No hace falta En la educación En instancia En la educación virtual En la educación en general ¿Sí? Diseñen actividades De este tipo ¿Sí? De manera tal que La evaluación Luego No va a ser grupal No va a haber una nota Para todo el grupo igual ¿Sí? En base a los resultados De la resolución De las actividades Sino que va a calificar A cada alumno Sobre todo Por su participación Más que por la resolución De los ejercicios O actividades ¿Sí? Por la participación En el grupo Así como en una clase presencial Cuando Los buenos profesores Hacen trabajar también A los alumnos En la propia clase En grupos ¿Sí? Pasan por el salón De clases Entre los grupos Entre los bancos Y van viendo Y van viendo Quién participa Y quién no Y toman nota De todo esto ¿Sí? Y califican De acuerdo a eso Los alumnos Tienen que saber eso Es importante Que los profesores También Conocer esas reglas ¿Sí? De evaluación Del aprendizaje grupal ¿Sí? De las tareas grupales ¿No? Y los alumnos Entonces Darse cuenta Adoptar estrategias ¿No? De manera tal que Ellos Sean Encuentren Desarrollen Esta responsabilidad Individual ¿Sí? La segunda Característica Que deben tener O condición Mejor dicho Que tienen que tener Los trabajos grupales ¿Sí? Es la interdependencia Positiva ¿Qué es esto? Para lograr Una meta común Los integrantes Del grupo Tienen que depender Unos de los otros ¿Bien? ¿Cómo se logra esto? Haciendo que las tareas Sean Interdependientes Y no Dividir las tareas En partes Que luego Simplemente Se juntan Se suman Y forman El trabajo grupal ¿Sí? Supónganse Voy a dar dos ejemplos ¿No? Un docente nos dice Bueno Resuelvan los siguientes ejercicios En grupo Y nos da Cuatro ejercicios ¿Sí? Y somos cuatro Entonces nos dividimos En el grupo Y decimos Bueno Fulanito hace el ejercicio uno El otro Fulanito hace el ejercicio dos El tercero hace el ejercicio tres Y el otro hace el cuatro Después Juntamos todos en un solo archivo ¿No? Se los mandamos al profe Y el profe corrija Eso no es interdependencia positiva ¿Sí? Las tareas que generan interdependencia positiva Son aquellas En donde Lo que yo tengo que hacer Depende de lo que hace el otro ¿Sí? Y entonces los resultados También van a depender De lo que hace todo el grupo ¿Sí? Ejemplo ¿Sí? No nos dividamos Cada uno un ejercicio diferente ¿Sí? O si lo hacemos ¿Sí? Después Antes de enviárselo al profesor ¿No? Lo compartamos en el grupo Y entonces nos Ahora damos vuelta Revertimos ¿No? El que antes había hecho El ejercicio dos Que ahora revise La resolución del ejercicio uno Del compañero que hizo El ejercicio uno ¿Sí? Y el que hizo el uno Que ahora revise La resolución A la que llegó El compañero Que inicialmente Le tocó el dos Y el tres y el cuatro Que hagan lo mismo Por parejas ¿No? Y después Hacemos otra ronda ¿No? Donde se intercambian Los que no habíamos visto Los ejercicios Para que todos puedan ver Todos los ejercicios ¿No? Y luego hacemos Una instancia En donde Pongamos sobre la mesa Lo que hemos visto Criticarnos entre nosotros ¿Sí? Expresar acuerdos Y sobre todo Desacuerdos Para generar ese Conflicto cognitivo ¿No? Cuando uno encuentra Desacuerdos Ahí es donde se produce El mejor La mejor forma de aprendizaje ¿Sí? Porque uno le va a tener Que tratar de explicar Al otro Por qué está en desacuerdos ¿Sí? Y en esa explicación Aprenden todos ¿Sí? Eso es Interdependencia positiva ¿Sí? O sea que si los profes No se lo proponen Fíjense como Entre ustedes mismos Cuando se están organizando Para hacer el trabajo grupal Pueden proponer Características De interdependencia positiva ¿Sí? Lo tercero son Habilidades De colaboración ¿Sí? Para que el grupo Funcione De manera efectiva Son necesarias Destrezas De trabajo En equipo ¿Sí? Liderazgo Y solución De conflictos Por supuesto Que haya conflictos Cognitivos No quiere decir Que no haya que resolverlo ¿No? ¿Sí? Pero esto es importante Establecer reglas claras ¿Sí? Para la participación Y promover Y promover mucho La expresión De estos Como yo le decía Hace un ratito Acuerdos Y desacuerdos Entre los integrantes Del grupo La cuarta Condición Es Interacción Promotora Que es este nombre Que parece demasiado técnico ¿No? Hay interacción Promotora Cuando los participantes Del grupo Tienen que interactuar Para desarrollar Relaciones Entre los miembros Del grupo Que promuevan Mayores interacciones ¿Sí? Que promuevan Estrategias efectivas De aprendizaje ¿Qué quiero decir con esto? Interactuar Para interactuar más La interacción Produce más interacción ¿Sí? Si no hay interacción No va a haber Aprendizaje No vamos a expresar Esos acuerdos Y desacuerdos No vamos a lograr Crear el conflicto Cognitivo ¿Sí? La discusión ¿Sí? Esa divergencia Por supuesto moderada ¿No? Sin llegar a pelearnos Quiero decir ¿No? Que es necesaria Para la construcción De los conocimientos ¿De acuerdo? ¿Sí? Que todos Nos dividamos la tarea O que al revés Supongamos que no nos dividimos ¿No? Que adoptamos la estrategia De listo chicos Cada uno hace Todas las actividades Que nos había propuesto el profe ¿Sí? Y después las subimos A la aula virtual ¿Sí? Y vemos Cuál nos pareció mejor Y después las unimos Y mandamos eso ¿Sí? Eso tampoco No tiene interacción ¿Sí? Si no se ponen A revisarlas Entre ustedes Y luego compartir Esas revisiones ¿Sí? Expresar acuerdos Y desacuerdos No van a lograr No van a lograr La interacción Que hace falta Para lograr Aprendizaje de calidad La última característica Es esto De proceso de grupo ¿No? ¿Qué significa esto? Que el equipo Tiene que reflexionar Tiene que ser capaz De mirarse a sí mismo ¿Sí? Y evaluar Y evaluar su propio Funcionamiento Como grupo ¿Sí? Cuando sea necesario ¿Sí? ¿Para qué? Para incrementar Su eficacia ¿Sí? Es lo que se llama En educación La reflexión Metacognitiva Del grupo Poder reflexionar Sobre la misma Forma de trabajo ¿Sí? No solamente sobre A ver cómo resolvimos Las actividades Que estaba bien Que estaba mal ¿No? No sobre la propia tarea Sino sobre cómo Hicimos Llevamos a cabo Esa tarea Ahora ¿Cómo se consigue Todo esto En particular En educación a distancia En educación virtual Este modelo Al que todos Ahora por Las circunstancias Nos hemos visto Obligados a adoptar ¿No? ¿Cómo se promueve El aprendizaje Colaborativo En esta modalidad Dejo de compartir Un ratito Para ver Si se han sumado Más chicos Que ahí veo Que tengo Algunos pedidos De permiso ¿Sí? Y ahí seguimos Enseguida ¿De paso ¿Alguno quiere Hacer alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Ahí A ver Hay varios chats ¿Por dónde se va A compartir La grabación? Nos preguntan Ya después Las chicas De la FUC ¿No es cierto Jessica? Van a seguramente Crear algún Bueno Algún comentario ¿No es cierto? Jessica Activa tu micrófono Así te escuchan ¿Ahí me escuchan? Ahora sí Dale Tengo un poco Trabada la compu Ahí hay un par De preguntas No sé si querés Responder ahora Vos fijate Si querés verlo De por dónde Se va a compartir La grabación Yo voy viendo El resto De las preguntas Ahí me pregunta Manuel Dice ¿Cómo se lograría Llegar al consenso Coherente de ideas En un pequeño grupo Reducido de estudio Teniendo en cuenta Una divergencia Tan amplia De subjetividades Entre sus participantes ¿Sí? Ahí voy a dar Algunos tips Para lograr esto Hugo también Dice Disculpe profe Ah me retiro Si se tuvo que Tenía otra cosa Y Rocío dice Una consulta Con respecto Al material de estudio Cuando uno lee Y subraya En formato papel Y muchas veces Hace anotaciones ¿Puede ser La lectura Estudio Sea más profundo Que cuando el material De estudio Sea en formato virtual No, no, no Rocío Incluso ahora Hasta Los programas Que permiten Abrir PDFs ¿Sí? Te permiten también Hacer resaltado Agregar texto ¿No? Yo recomiendo mucho Cuando los materiales Son digitales ¿No? Usar esas herramientas ¿Sí? Resaltar Agregar texto No dejar de escribir No me refería antes A la escritura manual Necesariamente ¿No? También puede ser La escritura en la computadora ¿Sí? Eso es muy muy importante Y sobre todo En la educación virtual ¿Sí? Jessica ¿Querés agregarles algo más? Lo que pensaba es Que cada uno de los chicos Vaya dejando su mail Quienes quieran El material Y nosotros después Con el equipo De los chicos Después lo comparten Por ese mail Perfecto Bárbaro Jessica Bárbaro Genial Bueno Entonces si les parece bien Retomamos la La presentación ¿Sí? Ahí comparto de nuevo Pantalla con todos ustedes Ahí estamos ¿Sí? Les decía entonces ¿Sí? ¿Cómo conseguimos esto En educación a distancia? ¿Cómo se promueve El aprendizaje colaborativo En la modalidad? ¿Sí? En la modalidad virtual ¿No? Que es un poco lo que De alguna manera También estaba preguntando Manuel Pero la pregunta de él También era más general En grupos en general ¿No es cierto? No solamente en educación a distancia ¿No? Bueno Bueno, en realidad Si algo cambió La educación a distancia Si hay algo en lo que ha contribuido Es en ir despejando Los prejuicios Que sobre ella Siempre han circulado ¿Sí? Y ha sido Mediante Gracias ¿No? O mediante al desarrollo De la informática ¿No? Y especialmente Gracias a la aparición En internet ¿Por qué traigo esto a colación? Porque con cada salto De generación De la educación a distancia Desde esa por correspondencia Hasta el e-learning Actual ¿No? Se ha ido dando Cada vez más importancia Y lugar A la comunicación A la interacción Y al protagonismo activo De los alumnos ¿Sí? Pero ha sido El desarrollo De las tecnologías De la información Y la comunicación Esto que llamamos Las TIC ¿No? Lo que permitió Más que nada La creación De ambientes virtuales De aprendizaje Que facilitan Estos procesos De interacción Que facilitan El trabajo colaborativo Prácticamente Nuestro mundo actual De manera Ilimitada ¿Sí? Las plataformas virtuales De soporte Para la educación De instancia De instancia De nuestros días Nos permiten Crear espacios De aprendizaje Altamente Interactivos ¿Sí? Son las aulas virtuales Son los blogs Los foros Las wikis ¿Vieron estos documentos De trabajo compartido? ¿Sí? Los grupos de whatsapp Etcétera ¿Sí? Estos nuevos medios Son los que nos han permitido La formación De verdaderas Hoy se llaman Comunidades virtuales ¿Sí? Que son los nuevos escenarios De la educación ¿Sí? Los nuevos escenarios No solamente De la educación a distancia De la educación en general ¿Sí? En estos espacios En estas redes ¿Sí? Los docentes Y los alumnos Interactuamos Nos conocemos ¿Sí? Aunque no haya presencialidad Construimos nuevos conocimientos En forma colaborativa La tecnología Que ofrece soporte A estas comunidades virtuales Hace que la interactividad Sea ilimitada ¿Sí? Y que la transferencia De conocimientos Se produzca a velocidades Que antes eran impensables ¿Sí? Por todo esto Es que notarán Que los docentes Mejor preparados ¿No? Los más capacitados Les van a proponer Actividades grupales Incluso En esta modalidad A distancia ¿Sí? Me pasa mucho eso a mí Que cuando yo doy a distancia Y propongo actividades grupales Los alumnos Me preguntan ¿Pero cómo, profe? Actividades grupales Ya estamos en un aula virtual ¿Cómo vamos a hacer? Es muy importante En primer lugar Tener una actitud Positiva ¿Sí? Frente a este tipo De actividades ¿Sí? No cerrarse Estar abiertos ¿Sí? Mostrar una buena predisposición A trabajar en equipo En lugar de solos ¿Sí? Virtualmente también Nadie aprende Solo ¿Sí? Es un mito Que las investigaciones Serias Han derribado Hace mucho Mucho tiempo ¿Sí? También Que se aprende Mejor en grupo Que tratando De estudiar Solo ¿Sí? Pero esto No hace falta Que yo se los diga Porque incluso Cuando los docentes No proponen Trabajos grupales ¿Sí? No proponen La conformación De grupos ¿Sí? Ustedes Los estudiantes Solo Tienden a crear grupos Agruparse Haciendo uso De las redes sociales Que tan bien Se han manejado ¿O no? ¿Sí? Ahora Si los docentes Les proponen Trabajos grupales ¿Sí? Es muy importante Es fundamental Respetar el uso Del espacio O de la herramienta Que los profesores Les impidan Por ejemplo Supongamos Que el profesor Les pide Que trabajen En un foro Del aula virtual Entonces Es importante Hacerlo En ese foro ¿Sí? Y no armar Un grupo De WhatsApp Aparte ¿Sí? Esto es porque El profesor Va a estar atento A la participación De cada uno En el lugar En que mejor Esa herramienta Él tiene De seguimiento De ustedes ¿Sí? Y si para él Es ese foro ¿Sí? Háganle caso Participen en ese foro Hagan las interacciones En ese foro ¿Sí? Si ustedes no hacen Caso a esto Y participan Solo en el grupo De WhatsApp ¿Sí? El profesor No va a ver Nada de toda Esa participación Y podría llegar A pensar Que no trabajaron En equipo Y reprobarlos No habría luego Excusa O explicación Que valga ¿Sí? ¿Por qué les había Advertido Que usen Ese espacio ¿Sí? Al revés También ¿No es cierto? Si por el contrario ¿No? El profesor plantea Un grupo de WhatsApp Que utilicemos Un grupo de WhatsApp Usemos entonces Todos ese grupo ¿Sí? Y no Otros medios Otras redes Ah no profe Yo quiero usar Instagram ¿Sí? ¿No? Para hacer trabajo En grupo ¿Sí? Recuerden Que para el docente Es muy importante Evaluar La responsabilidad Individual De cada uno De ustedes ¿Sí? Y esto Solo lo puede hacer En el espacio Que mejores herramientas Le brindan Al docente Para esto ¿Sí? Dependiendo mucho También del tipo De actividad Actividad Aprendizaje ¿No? O de evaluación Que haya planteado El profesor ¿Sí? En el caso Particular De los foros De las salas Virtuales No les tengan Prejuicios ¿Sí? Es importante Comprender Que para muchos Tipos de actividades De aprendizaje Son superiores Que otras formas De comunicación ¿Sí? ¿Por qué? A ver Voy a dar Algunas Algunas razones ¿Sí? Primero porque Son asincrónicos Asincrónicos ¿Sí? Significa esto Que permiten A cada uno Intervenir En sus propios Tiempos Disponibles ¿Sí? Y que no requiere Que todos Los integrantes Del grupo Coincidan En el mismo ¿Sí? Segundo Porque permiten Intervenciones Que sean Producto De desarrollos Más elaborados ¿Sí? Que no se resuelven Con mensajes De texto Cortos ¿No? ¿Qué quiero decir Con esto? Permiten exponer Argumentaciones Más complejas ¿Sí? Que requieren Una escritura Más académica ¿Sí? Y que la inmediatez De muchas redes sociales A veces no permite ¿Sí? Tercero Como ya dijimos Antes también ¿No? Porque son espacios Bajo la orientación Y la supervisión Del docente ¿Sí? Que los va a guiar Que los va a ayudar Cuando observe ¿Qué cosa? Desviaciones Significativas De las tareas Que les encargó El docente ¿Sí? También Y esto responde Un poco a lo que me había Preguntado Manuel Hace un rato Cuando entre ustedes No logran Resolver Situaciones De conflicto ¿Sí? Es entonces Muy importante Que Si el docente No brindara Estas Estas ayudas Estas orientaciones Estas reglas También Adoptar Reglas De participación Propias En los foros ¿Sí? Y para esto Les voy a compartir Unas que son Muy conocidas ¿Sí? Que son las llamadas Reglas Tigre ¿Sí? Tigre viene de un acrónimo ¿Sí? Es un acrónimo En donde cada letra Tiene un significado ¿Sí? La T Hace alusión A título A título Diciente ¿Qué es esto? Vieron que En los foros Y en general En todo espacio De debate ¿Sí? En los blogs También pasa lo mismo ¿No? Además de la participación De uno Del texto De todo lo que uno Quiere escribir Hay que poner un asunto ¿No? El título De un tema De la intervención De cada uno ¿No? Ese asunto O ese título De la intervención Debe reflejar El contenido Del mensaje Que vamos a dar ¿Sí? El mensaje Que queremos agregar En el foro O en el blog O en lo que fuera ¿Sí? Cuando hay muchos aportes Muchas intervenciones En el foro Los participantes A veces no tienen tiempo De leer todos los mensajes ¿Sí? Pero sí De analizar Los títulos Que tienen esos mensajes ¿No? Y de seleccionar Aquello que le llamen Más la atención Entonces Traten de poner Un título Que llame la atención Que refleje claramente De lo que ustedes Van a hablar Van a compartir Van a A aportar ¿Sí? Con esa intervención En el foro ¿Sí? Eviten Completar Esos asuntos Esos títulos Con Las recomendaciones Automáticas Que dan a veces Las plataformas Las aulas virtuales Que son El re Vieron En el correo Electrón Cuando uno pone Responder Le pone El asunto ¿No es cierto? Re Y el título Que ya traía Puesto por el que Originó ¿No? El primer mensaje ¿Sí? O los forward Vieron Cuando uno reenvía A cosas ¿No es cierto? ¿Sí? También El reenviar El forward Le pone Un FWD ¿No es cierto? Dos puntos Y arrastra El título Que ya tenía El otro ¿Sí? Y no le dice A los demás Que hay de nuevo En el mensaje Que yo estoy Compartiendo Que estoy agregando Al que estoy Reenviando ¿Sí? Al que estoy Respondiendo ¿No? Eviten entonces Dejar esos títulos Automáticos ¿No? Que proponen Las plataformas ¿Sí? La I De la segunda Letra de tigre Significa O hace O denota La palabra Ilación ¿No? Ilación ¿Qué deseable Haya entre los aportes? ¿Qué es la ilación? La ilación Es la trazabilidad Más o menos Ordenada ¿Sí? De las partes De un debate O de una discusión ¿Sí? En el caso De las discusiones Hiladas Es decir En hilos De discusión Ahora hilo con H El anterior hilo Y sin H No Esto lleva A que uno Oiga Escuche ¿Sí? Lo que dicen Los demás ¿Sí? Y construya Sobre esto Citando Textualmente Aquellas intervenciones De otros compañeros Que le sirvieron A uno De base Para construir La propia ¿Sí? Entonces es importante Cuando uno interviene En los foros Ir haciendo alusión Retomando ¿No? Lo que dijeron Los demás Y volverlo a repetir ¿No? Por ejemplo Respondiendo A lo que dijo Rocío ¿Sí? Sobre tal tema Que opinó Tal cosa ¿Sí? Yo opino Por el contrario Tal otra ¿Sí? Porque me parece Que pasa tal cosa O porque Miren He leído En el material Tanto O en el autor Tal ¿Sí? Que dice Esto otro ¿Sí? Esa es la mejor forma De conectar con lo que ya vienen diciendo otros De lograr esa hilación ¿No? De trazar el hilo de la discusión Es fundamental En toda intervención En un foro ¿Sí? La tercera letra La G Hace referencia A que los aportes deben generar Más discusión ¿Sí? No limitarse solo a responder una cuestión O intervención anterior de otro compañero ¿No? Sino a promover Continuar con el debate ¿Sí? La R viene de redacción Resaltar la importancia de la redacción Y de la buena presentación De cada intervención ¿Sí? Muchas veces Nuestras ideas son muy buenas ¿Sí? Pero los demás No las entienden Por problemas de puntuación Por no colocar las palabras En el orden natural ¿Sí? Por abusar de abreviaturas O no definir bien esas palabras O simplemente Porque nos comemos Algunas palabras ¿Sí? Escribir En los entornos virtuales De aprendizaje ¿Sí? Es escribir En un ambiente académico ¿Sí? Por más que sea un foro No tiene que ser por eso Desestructurado A nivel tal De llegar al Whatsapp De los amigos ¿No? De la cuadra De los amigos de siempre ¿Sí? Del secundario No Hay que tratar de escribir De una manera académica ¿Sí? Que es diferente De la escritura Que uno puede tener El tipo más vulgar O popular ¿Sí? Hay que esmerarse Entonces En esa redacción ¿Sí? En ser lo más prolijo Posible en la redacción En la sintaxis ¿Sí? En la escritura ¿Sí? ¿Sí? Por último La E Pone de manifiesto La necesidad De enriquecer La discusión ¿Sí? De agregar valor Al debate ¿Sí? Decir por ejemplo Que estoy de acuerdo Con fulenito de tal O Repetirlo Ya planteado Por otro miembro De grupo Así sea Con otras palabras ¿Sí? No ayuda A que la discusión Prospere ¿Sí? Es importante Fundamentar Los acuerdos Y los desacuerdos ¿Sí? Ofrecer Explicaciones Alternativas Explicaciones Distintas ¿Sí? Bueno Si seguimos Estas simples Reglas ¿Sí? Que son un ejemplo ¿Sí? Son las más conocidas Estas Las reglas tigres Pero también hay otras ¿No? Ustedes van a encontrar un montón Se llaman reglas de etiqueta Para la participación En internet ¿Sí? Otras por ejemplo Muy conocidas Es la La de no escribir Todo en mayúsculas ¿No? Porque en internet Se considera que Escribir todo en mayúsculas Es como estar gritando ¿Sí? Me llama la atención Todavía ver muchos alumnos Que escriben todo en mayúsculas ¿Sí? Atención entonces En internet Eso significa Gritar ¿Sí? Y es como mal visto ¿Sí? Hay que escribir Apropiadamente ¿Sí? La R de redacción En tigre También Entonces le decía Si seguimos estas reglas Para hacer nuestras intervenciones En los foros O en todo tipo De espacios similares ¿Sí? El trabajo grupal ¿Sí? Que nos propongan los profes O que surjan de ustedes mismos En las aulas virtuales O fuera de ellas ¿Sí? Seguramente vamos a ser Muy valorados ¿Sí? Y vamos a lograr Mejores resultados Créanme que también Hay investigaciones Que han demostrado esto ¿Sí? Para nosotros Los entornos virtuales De aprendizaje Han resultado Han servido Como laboratorio De educación ¿Sí? La educación virtual Nos ha facilitado A los docentes Que hacemos educación A distancia virtual ¿No? Contar con un conjunto De datos Vieron que hoy se habla Tanto de la big data ¿No? Tan grande Que nos ha permitido Contrastar hipótesis Como por ejemplo Que la educación virtual Es igual Mejor o peor Que la educación presencial ¿Y saben lo que han mostrado Esas investigaciones? Que la educación virtual Es igual o mejor Que la educación presencial Siempre y cuando esté Bien hecha Siempre y cuando sea De calidad Porque si no Puede ser tan mala Como la peor De las educaciones Presenciales ¿Sí? Como ese modelo Que empecé describiendo Al principio De la conferencia ¿No es cierto? Del profe Que expone Él solamente Y los alumnos Totalmente pasivos ¿No? Y aburridos ¿No? Sin ningún tipo De participación ¿Sí? Entonces la educación A distancia Puede ser hasta De mejor calidad Y como les decía También en algún otro Momento de la conferencia En algún momento Capaz que el coronavirus Está empujándola A llegar a ese momento ¿No? Van a convergerse Y ya no vamos a hablar De presencial Y distancia Sino que vamos a hablar De educación Mediada por tecnologías Una sola ¿Sí? En donde las herramientas Que han nacido De la educación A distancia Van siendo adoptadas También por la educación Presencial ¿O no lo están viendo Ustedes? Cada vez más Son las materias Que como complemento Tal vez al principio Pero van adoptando Hablas virtuales ¿No? Y cada vez más Son los docentes Que las dejan de usar Como un complemento ¿No? Y que las pasen a usar Como un espacio Importante De los procesos De enseñanza Y aprendizaje Pero por supuesto Que para todo esto Hacen falta Competencias digitales ¿No es cierto? ¿Sí? Veamos ahora entonces El papel De las competencias digitales ¿Sí? Dejo compartir unos segundos Para ver si tenemos más Gente que se nos haya sumado ¿Sí? Darle los permisos Revisar los mensajes Un ratito ¿Sí? A ver qué tenemos Han estado pasando los mails Muy bien ¿Sí? Como pidió Jessica Perfecto Bárbaro Bien Perfecto Y ahí Matías Podemos entonces participar En los foros Dice Titulando Supongo que quiso decir Cada mensaje Con una palabra Con una palabra Que resuma el mensaje Claro Eso es muy importante Más que con una palabra Con alguna oración ¿Sí? Alguna oración ¿Sí? Que resuma Sobre qué trata Tu intervención ¿No es cierto? ¿Sí? O simplemente poniendo La letra correspondiente Al tigre No, no, no Justamente Hay que poner una frase Que refleje Si a eso me refería ¿No? ¿De qué trata Lo que vamos a hablar? ¿Sí? Supónganse que en un foro Estamos resolviendo El ejercicio 4 Que subió el profesor Que era No sé Un sistema de ecuaciones ¿Sí? Entonces yo pongo En el título ¿Sí? Resolución Nuevos aportes Al ejercicio 4 ¿Sí? Entonces el resto Vas a ver Que estoy agregando Algo al ejercicio 4 ¿Sí? A eso me refiero ¿Sí? Poner ese tipo De títulos ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien Vuelvo entonces Si les parece bien A la presentación Y vamos entonces ahora A conversar un poquito Sobre ¿Qué competencias digitales Hacen falta En estos entornos virtuales De aprendizaje En estas aulas virtuales ¿Sí? ¿Cuál es el papel De las competencias digitales? ¿Sí? Bueno Como habrán notado Estos entornos ¿No? Requieren de competencias digitales ¿Sí? En general Hay una tendencia A pensar que Estas generaciones ¿Sí? De alumnos Son nativos digitales Es decir Que nacieron en la era digital Y que ya saben usar Las tecnologías De la información Y la comunicación Las TIC Para todo ¿Sí? Ustedes saben Mejor que nadie Que esto no es así ¿Sí? Es muy distinto Usar las redes sociales Las TIC Para comunicarse Con los amigos Que usarlas Para aprender En la universidad ¿Sí? Son contextos Muy diferentes ¿No? Que requieren Usos distintos Del lenguaje De la comunicación ¿Sí? Pero además Las herramientas ¿No? Muchas veces También son distintas ¿Sí? Hay alumnos Que jamás En su vida Usaron antes Un procesador De texto Como Word O una planilla De cálculo Como Excel ¿Sí? El uso extensivo De redes sociales Hizo que muchos Ni siquiera Usen demasiado Ahora el correo electrónico Que es una forma Ya de comunicación Que empieza A caer en desuso ¿Sí? Por todo esto Es muy importante Desarrollar competencias Digitales Para el mundo Universitario ¿Sí? Aquí es donde Más Lamentablemente Estamos fallando Las universidades ¿Sí? Algunas ofrecen En los primeros años En general Algunas materias De informática Aplicada ¿Sí? En donde en general Se enseña Word Excel PowerPoint ¿Sí? Alguna herramienta más Otras universidades Ni siquiera eso Muy pocas Enseñan A sus alumnos A usar las plataformas De aulas virtuales ¿Sí? Los foros Las wikis O los documentos Estos de trabajo colaborativo ¿Sí? Como son Google Drive Dropbox ¿Sí? Otros ¿No? A usar las herramientas Para videoconferencias Como Zoom O el Google Meet Que estamos usando Nosotros ahora ¿Sí? Las universidades Han puesto más el foco En capacitar a los docentes ¿Sí? En que los docentes Aprendan a usar Todo esto ¿Sí? Suponiendo Que los alumnos Ya saben ¿Sí? Lo que ustedes saben Es que esto No es así ¿Sí? ¿Sí? Afortunadamente Muchas también Universidades No lo ofrecen A este tipo de cursos Dentro de sus carreras Pero sí Como cursos De extensión O de capacitación ¿Sí? O de actualización Profesional ¿Sí? Entonces Aprovechen Este tiempo En casa ¿Sí? Que tenemos todos Obligados ¿No? Por las circunstancias Para tomar también Ese tipo de cursos ¿Sí? Que suelen ser Muy sencillos Suelen ser Muy amenos Porque lo que sí es cierto Es que la generación De ustedes Tiene mayores facilidades Que las anteriores Para aprender Rápidamente El manejo De estas tecnologías ¿Sí? Lo más importante Va a ser Que presten mayor atención Al uso académico De estas herramientas ¿Sí? Que hagan foco En este tipo De cursos ¿Sí? Hay mucha oferta De los llamados MOOCs ¿Qué son los MOOCs? Es la sigla Que significa Ahí Van a ver la sigla ¿Sí? Es la sigla Que significa Massive Online Open Curses ¿Sí? En castellano Significa Cursos Abiertos En línea Y masivos ¿Sí? Les recomiendo Explorar Los portales De este tipo De cursos Como son Aquí yo puse Algunos ¿No? Cursera EDX Miriada X Udemy Bueno Y tantos otros ¿No? Nuestra Universidad Nacional De Córdoba Por ejemplo ¿Sí? Es parte Sus campos virtuales Parte de la plataforma EDX Que es una plataforma En realidad Que generó La Universidad de Harvard ¿Sí? En Estados Unidos ¿No? Y que ahora A la que ahora están adscritas Un montón de universidades Por todo el mundo Y que ofrece cursos De este tipo En línea ¿Sí? Online En internet Significa Y que son abiertos Gratuitos Abiertos Significa que puede participar Cualquiera No requieren niveles Académicos previos No requieren inscripción Muchas veces No requieren pago De arancel alguno ¿Sí? Están en internet Todos los materiales Son libres ¿Sí? Sí es cierto Que muchas veces Pecan De no promover Mucha interacción ¿Sí? En general Son cursos Donde los docentes Suben un montón De material Que pueden ser Muy buenos De muy buena calidad ¿Sí? Pero no promueven Luego el aprendizaje Colaborativo ¿Sí? Traten de buscar Los cursos Donde sí se promueva eso ¿Sí? Donde los docentes Primero les promuevan A ustedes Hacer actividades ¿Sí? Aprendizaje activo ¿Sí? Y segundo Que tengan Aprendizaje colaborativo ¿Sí? Que promuevan Estas dos características Previas Además de las competencias Digitales Que son el aprendizaje Autónomo Y el aprendizaje Colaborativo ¿Sí? Por supuesto Que el solo Hecho De obtener Más competencias Digitales ¿No? No garantiza El éxito Educativo ¿Sí? Está demostrado Por las investigaciones ¿No? Que las competencias Digitales ¿Sí? Son importantes Son importantes Porque favorecen Justamente Las habilidades De autonomía Y aprendizaje Colaborativo De los estudiantes ¿Sí? Que eran las características De las que hemos estado Conversando antes ¿No? Y que son las que realmente Importan Para la educación En general Pero para la educación A distancia Más en particular ¿Sí? La mayor dificultad En este punto Es la famosa Brecha Digital ¿Sí? ¿Qué es la brecha digital? Es la diferencia Que existe Entre los alumnos Que tienen acceso Y conocimientos De TICS ¿Sí? De tecnologías De información Y de la comunicación Y los que no tienen Todo esto Ni acceso Ni o Conocimiento Sobre ellos Si no están capacitados ¿No? El conocimiento Es lo más sencillo Resolver ¿Sí? Porque ahora Hay conocimiento abierto Distribuido Libre ¿Sí? Cada vez es más ¿No? El mayor problema Suele ser aquí El acceso ¿No? Especialmente La conectividad Para los alumnos Que viven En los lugares Más remotos ¿Sí? En donde es muy difícil Tener internet Quiero decir ¿No? O buena calidad De internet Si bien este problema Ha bajado mucho Ha disminuido De manera Más que significativa Diría yo ¿No? Todavía tenemos Algunos problemas serios De conectividad En nuestro país Ni hablar en otras Partes del mundo ¿No? Y esto se suma Que en estos días De aislamiento ¿Sí? Tampoco es sencillo Contar con equipos O con dispositivos Me refiero a computadoras Novos ¿No? Sobre todo estos ¿No? Porque en muchos hogares A veces hay Una sola computadora Si es que la hay ¿No? Y toda la familia La tiene que usar ¿No? Mayor razón Entonces Para volver A un tema Que ya estuvimos Tratando antes ¿Cuál era? El de la planificación El de la planificación El de la organización De los tiempos Para dedicarse Al estudio ¿Sí? Hay que sumar Entonces a esto La necesidad De separar En esa distribución Del tiempo Que debemos nosotros Organizar ¿No? El tiempo En línea ¿Sí? El tiempo Que vamos a usar Para descargar Los materiales ¿Sí? Para descargar Los videos ¿No? Para bajarnos Lo que haga falta Si no tenemos Buena conexión A internet En otro momento ¿Sí? O cuando tengamos Buena conexión ¿Sí? Y por otro lado El tiempo De estudio Fuera de línea No hace falta Estudiar todo el tiempo Estar todo el tiempo Conectado Muchas cosas Que podemos bajar Y después Verlas On Offline ¿Sí? Fuera de línea ¿A qué me refiero Entonces? Hay que establecer Horarios Para Por un lado Descargar materiales E intervenir En los aulas virtuales Por ejemplo En un foro Eso sí Lo tenemos que hacer Online Obviamente ¿No? Pero pueden Como les decía antes Es asincrónico Escribir Toda la intervención Todas las opiniones Los aportes Que vayan a hacer En los debates Resolver las actividades Eso fuera de línea ¿Sí? Y después Cuando lo tienen escrito Sin conectarse Y cuando pueden No Y entonces Compartirlo ¿Sí? Eso Facilita mucho Disminuye O minimiza mucho El problema De la brecha Digital ¿Sí? Establezcan entonces Horarios para descargar Y por otro lado Para producir Sus actividades ¿Sí? Sus materiales propios ¿Sí? Sus intervenciones ¿Sí? En las auras virtuales En los espacios Que les propongan Los docentes ¿Sí? Y que estos dos horarios No se superpongan Con otros Como por ejemplo Los familiares ¿Sí? O los de los otros Familiares ¿No? Del hogar ¿No? Que también tiene que usar Esa computadora Bueno Como cierre ¿Sí? Les voy a proponer Antes de que pasemos A la parte de las preguntas ¿Sí? Un video Sí, vamos a ver Si lo podemos ver ¿No? Yo lo voy a compartir Con todos ustedes Me voy a pasar Ahora Voy a dejar de compartir Un ratito la pantalla ¿Sí? A ver No Voy a pasar acá Directamente Y voy a ir directamente Este link Que después ustedes Lo van a tener En la presentación ¿No? Pero que también Si lo googlean Lo van a encontrar Rapidísimo Fíjense El nombre del video Van a ver que es Sobre ser estudiantes En tiempos Del COVID-19 Sí, que es el nombre técnico ¿No? De nuestro coronavirus Y el autor es Pablo Jaffe Que es un periodista De formación de base Digamos Pero que es magíster En liderazgo educativo Y administración De la Universidad Torcuato de Itena ¿Sí? Que ha subido este video Que me pareció Fantástico Para usar como cierre Sí, espero que todos Los podamos ver Si algunos tienen Mucho delay O no lo pudieran ver No se preocupen Que después Lo ven ustedes Cuando tengan conexión Cuando logren reducir La brecha digital ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí le voy a hacer clic yo Y lo vemos A ver si funciona Vamos a ver Ahí lo empiezo de nuevo Así empieza bien de cero ¿Sí? Ahí estamos Ahí vamos Le he puesto el subtítulo Para hacerlo más accesible También ¿Sí? 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 Gracias. 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 Bueno, espero que les haya gustado. Vieron que cambiando la palabra escuela por la palabra universidad, tranquilamente se asemeja o se adapta a nuestro escenario, ¿no es cierto? Y bueno, me parecía que era muy lindo para terminar con esto, la reflexión final que nos deja es que es lo que nos toca hacer, ¿no? Y que los docentes les pedimos a los alumnos que sean con nosotros socios en esto, ¿sí? La mayoría de las universidades nacionales ha decidido no suspender las clases, ¿sí? Y pasar a la modalidad distancia, a pesar de que muchas de ellas no tienen aprobado la validez oficial dada por el Ministerio de Educación, que permite o no, porque el Ministerio hace eso, ¿no? Hay universidades que pueden enseñar a distancia y otras que no. Sin embargo, en este contexto particular el Ministerio decidió que todas las universidades pudieran dar a distancia, ¿sí? Adaptándose a la situación, ¿sí? Y pudieran empezar. Hay algunas que no, hay universidades que no han empezado porque no estaban preparadas o porque han tenido miedo, ¿sí? El miedo no nos tiene que paralizar, ¿sí? El miedo nos tiene que motivar, tenemos que romper ese miedo, ¿sí? Y poder entre todos hacer lo que nos toca, que es lo que Pablo también nos compartía recién, ¿sí? Bueno, con esto chicos terminamos, quedo atento entonces a ver a las consultas que haya y los escucho ya a ustedes. Ahí veo por ejemplo de Romina que dice, ¿por qué cree usted que a pesar de los beneficios que tiene la educación virtual todavía no se hace hincapié en modernizar la educación con este tipo de enseñanzas? Tiene que ver mucho, Romina, con el prejuicio, ¿sí? Tiene que ver mucho con el prejuicio que arrastra la educación a distancia por haber nacido con la educación por correspondencia, por la educación con papel, ¿no? También porque hay muchas profesiones, ¿sí? Que creen que la educación virtual, porque no la han puesto en práctica, ¿sí? No se puede hacer. Por ejemplo, es típico de las medicinas. Miren, el otro día yo le envié un aplauso virtual, ¿sí? A nuestra facultad de medicina, que fue una de las primeras que dijo que no iba a suspender y que iba a virtualizar todo, ¿sí? Hoy hay quirófanos remotos, ¿sí? Donde los estudiantes de medicina pueden hacer sus prácticas, ¿sí? Manuales, ¿sí? Remotamente. Lo virtual no quiere decir que no involucre lo físico, ¿sí? Se enseña arte, se enseña enfermería, se enseña mecánica, ¿sí? Recuerdo mucho que los ingenieros han sido, fíjense, ellos que la informática, por ejemplo, es una ingeniería, ¿no? Han sido los que más se han opuesto muchas veces a la educación virtual, ¿sí? Pero ha sido sobre todo por ignorancia. Creo que, ¿cómo se va a ir revirtiendo todo eso en la medida que pase todo esto? Creo que el coronavirus ha empujado de golpe y va a generar una maraña, ¿no? En el futuro de uso, de adopción, ¿no? De estas herramientas que va a revolucionar toda la educación. Y que va a terminar de enterrar el prejuicio que había por la educación a distancia, ¿sí? Ahí Dante también dice, encuentro en lo particular que los profesores mencionan bibliografías para ampliar contenido, que tal vez, sin darse cuenta, solo están en bibliotecas nacionales o directamente no están subidas a internet, o materiales en otros idiomas no traducidos, ¿esto trae dificultad? Claro, sí. Lo importante es que ver si esos materiales son complementarios, Dante, ¿sí? Hay que resaltar o recordar a los docentes muchas veces que los que tienen que estar sí o sí accesibles es la bibliografía obligatoria, ¿sí? La básica, ¿no? La complementaria a veces también está disponible. Yo rescato mucho una iniciativa que ha tenido hace poco las bibliotecas de cada una de nuestras facultades, que han puesto a disposición montones de recursos, ¿sí? Para acceder libremente a materiales, hay un mes, hace poquito, por lo menos, en ciencias económicas, supongo que debe estar pasando lo mismo en otras facultades, ¿sí? En donde les dicen cómo comunicarse con la biblioteca cuando haya algún material que ustedes no tienen, y ellos los van a ayudar a conseguir como sea ese material, ¿sí? Porque acuérdense que por ahí nosotros, no individualmente, pero las bibliotecas sí tienen convenios, ¿sí? Con editoriales, con otras bibliotecas, y pueden acceder a esos libros, ¿sí? Y esos convenios ahora encima, las editoriales y los demás, por esta situación particular que estamos teniendo, han liberado muchas veces esos recursos, ¿sí? Y entonces al liberarlos tenemos acceso a todos, ¿sí? Así que les recomiendo mucho ponerse en contacto con las bibliotecas de cada facultad, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no, le damos la palabra aquí a nuestros anfitriones u organizadores, ¿sí? Ahí Matías nos dice, ¿hay algún estudio que muestre cuáles son las mejores formas de evaluar múltiplo opción o desarrollo? Mirá, hay muchas investigaciones, mirá, el tema de la evaluación en educación de distancia es para hacer otra conferencia, ¿sí? No de dos horas, sino más o menos de cuatro, ¿sí? Y lo que sí hay son muchas investigaciones que han derribado los mitos de que, por ejemplo, las múltiplo opción son malas, o de evaluaciones de baja calidad. Por supuesto que hay evaluaciones múltiplo opción mal hechas, ¿sí? Pero hay evaluaciones múltiplo opción que si están bien hechas, como los pedagogos han demostrado que hay que hacerlas, son mejores que evaluaciones de desarrollo, ¿sí? Porque hacen reflexionar al alumno con un nivel cognitivo que no tienen otras actividades, que a veces son muchas de escritura y demás, pero memorísticas, repetitivas, ¿sí? Y que no promueven la construcción de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje significativo, ¿sí? Que es el que verdaderamente importa, ¿sí? Así que no, no hay algo que diga, ah, no, esto es mejor que lo otro, sino hay, sí, la demostración de que todo tipo de evaluación, si se hace bien y que todas se pueden hacer bien, ¿sí? Son igualmente válidas, ¿sí? No sé si con eso quedó resuelta la duda y si hay alguna otra duda más. Pareciera que no. Bueno, les damos la palabra entonces aquí, ¿sí? A las chicas, así cerramos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quieren activar el micrófono? A ver, no se le escucha. ¿Por qué no la escuchamos? Puede ser por el delay que hemos tenido. ¿Ahora sí? Ahí estamos, ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no, profe, muchas gracias. La verdad que fue muy valioso el aporte que hizo. Es un contexto bastante complicado para la educación en este momento, como que nos tomó de sorpresa a todos. No sé si alguien más tendrá alguna pregunta para hacer. Y si no, bueno, en estos días vamos a estar mandando todo el contenido, así que nos pueden buscar por Instagram, red de derecho para la facultad de derecho y propuesta odontológica para la facultad de odontología. Y ahí nos pueden enviar el correo, así después les mandamos el contenido. Así que nuevamente, muchas gracias, profe, y a la presidencia de la FUC por el respaldo también. Gracias a ustedes, Romina. Muchas gracias. Gracias. Chica, Jessica, ¿querés decir algo más? Si no, ya cerramos, ¿no es cierto? Jessy, justo ahí había mandado un mensajito que no le funciona el micrófono y tiene que reivindicarlo, por eso, así que no, no va a poder hablar. Bien, bien. Bueno, entonces con esto damos por finalizada, ¿sí? Así es. Muchas gracias a todos por la participación y de vuelta a ustedes, chicas, Romina, Jessica y compañía, por haberme dado esta oportunidad de llegar a todos los estudiantes, ¿sí? Gracias. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.